Quiera, muy buenas noches. ¿Estás lista para todas las preguntas que pasarás esta noche en No Somos Ángeles? Muy buenas noches, No Somos Ángeles, obviamente. Metele nomás como se dice en el país. Preparada para este confesionario. Atención que va a comenzar con la siguiente pregunta. Siendo, atención, jurado de Talento Bolivia, ¿cómo, cómo te defino? Sin pelos en la lengua, sin que me afecten los comentarios, los nervios me afectan, pero no me voy a caer por eso. Y aparte, con mucho futuro más adelante, obviamente. Bien, Shakira, mi pregunta es, ¿existe algún comentario o alguna crítica que hayas hecho al vivo y ahora te sentís arrepentida? No, ninguno. Siempre estuve segura de lo que yo digo, lo que yo veo, lo digo, lo hago. Y bueno, no me voy a retractar. Shakira, ¿cuáles son tus mayores defectos? No te puedo decir que no tengo, pero los tengo. Pero de repente creo que decir las cosas de frente y de cara, entonces la gente se enoja conmigo. Y bueno, creo que eso. Shakira, espero que no te caigas con esta siguiente pregunta. ¿Es verdad que en algún momento te sentiste atraída por Edison Restrepo, este colombiano que estuvo en Talento Bolivia, que robó corazones aquí en Santa Cruz como la ciudad de La Paz? Bueno, hubo muchos comentarios, pero yo pienso que no tengo nada que ver. ¿Por qué? Porque a mí las caritas lindas, por ejemplo, me valen. Así que si eso pensó la gente, digamos, seguramente ellos fueron los enamorados, digamos. Pero no, 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 no de mi gusto. Más bien lo tomaría como amigo. Ahora, las chicas si se quedaban enamoradas de él, perfecto. Oiga, Mario, ¿usted vio cómo se reía a Raisa? ¿Por algo? Creo que hay algo. No de ella, no de ella. Me río de Edison. Ah, perfecto. A ver, Shakira, esta pregunta es súper directa. ¿Tú te consideras una mujer pecadora? Y si es así, ¿cuándo fue la última vez que te confesaste? No me puedo considerar ni pecadora ni no pecadora. Soy pecadora como todos los demás, pero el único pecado que puedo cometer es amar. Es lo único que yo pienso que hago. Es mi pecado, amar. Muy bien, Shakira. En la intimidad. ¿Cómo es Shakira en la intimidad? Tanto en los sentimientos como en las acciones. Fogosa. Me defino como fogosa. Esa es una actitud, una acción activa. No te la voy a comentar, Dian. Ya imaginarás cuando te digo fogosa, ya te imaginarás. Bueno, se puede imaginar uno. Bueno, si pudieses burlar algo de tu pasado, esta es más reflexiva, algo de tu pasado, ¿qué sería? Nada. Porque de mis éxitos vivo y de mis equivocaciones aprendí. No me arrepiento de nada y si tenía que cagarle, la cagué. Y si no, bueno. Shakira, ¿alguna vez te robaron o robaste un beso? Yo no necesito robarle a nadie un beso. A mí me pueden robar un beso. Pero no creo. ¿No te lo han robado todavía? No, me lo han robado la vez pasada en Talento Bolivia. No te ha conocido nada. Cierto. Un admirador del alto. Realmente ha terminado. Pero yo para robarle a alguien, lo siento. No, para nada. A ver, Raisa, estamos contigo en la paz. Yo quisiera preguntarle a Shakira. Generalmente se la ha conocido por un carácter muy fuerte. ¿Quién piensas tú quién te conoce verdaderamente? Las personas que me conocen verdaderamente son mi familia, que saben cómo yo soy, que saben lo que yo hago, lo que yo pienso y que nunca se meten en mi vida. O sea, ellos saben por regla que lo que yo diga o lo que yo decía es mío. No pueden meterse. Ahora, entre las personas extrañas, solo... Bueno, la verdad yo no tengo amigas. Y no tengo amigos tampoco, en verdad. No los tengo. ¿Y por qué consideras que no tienes amigos? ¿Por qué considero? Porque yo misma me alejo de los supuestos amigos porque la amistad en realidad no existe. Bueno, Shakira, una pregunta más. ¿Alguna vez te dijeron que no? Nunca. Jamás me dijeron no. Muy bien. A ver, Shakira, esta es directa, ¿eh? ¿Con qué personaje, famoso o de la parándula, te gustaría pasar una noche romántica? Puedo ser yo, claro. Es una opción, es una opción. No, la verdad es nadie, no me atrae nadie. Y ni aunque me atrayera a alguien, creo que no te lo diría. No, no se lo diría. Secreto. Te dejo que me lo diga. Secreto a voces. Bueno, hay una pregunta desde Camerino. Atención. Estamos con nuestra participante, Gina. Adelante. Hola, Shakira. Bueno, yo quiero preguntarle si es que ella cree que es injusta en su comentario que dice respecto a la danza. Ya que la mayoría de los concursantes de Talento Bolivia creemos que ella no sabe mucho de danza. Bueno, no te voy a responder porque creo que no te mereces mi respuesta. Nada más. Pero eso es lo que queremos saber todos, Gina. Porque si a mí no me parece que vos no te mereces que yo te responda, no te voy a responder. Bueno, pero no estoy hablando solamente por mí, estoy hablando por mucho. Igual. Si no quiero responder, no lo voy a hacer. No le debo explicaciones a gente que yo no conozco. Bueno, Shakira, ¿te animarías a hacer algún desnudo con algún personaje de tu mismo sexo? No creo. La voy a opacar. Shakira, me voy a un tema muy íntimo y por el cual me imagino que te conmueve bastante hablar. ¿Qué le dices a Yaciel Martínez, tu hijo de nueve años, que hace dos años atrás tú no tienes un contacto con él? ¿Qué le dices? Ahí lo estamos viendo. Tu hijo que vive en Asunción del Paraguay, un ser que realmente significa mucho para vos. ¿Qué le dices a la distancia de Bolivia hasta el Paraguay? Me mataste, Mario. Shakira se siente muy conmovida en estos momentos y es obvio. Es obvio porque realmente en el mundo si existe alguien que uno ama más que cualquier cosa es un hijo, ¿no? Y no verlo debe ser algo doloroso para ella después de tanto tiempo. Entonces creo que ese es uno de los puntos más débiles en su vida y de cualquier mujer. Pero de todas maneras queremos saber de que si tenés que decirle algo, porque me imagino que la lucha, que el odio, pero el éxito que tenés, todo se debe a él también, Shakira, ¿no? En primer lugar, todo lo que hago, todo lo que hice, siempre fue por mi familia. ¿Y para vos es duro, obviamente, no tenerlos cerca de alguna manera y estar aquí? Siempre es duro no tener a las personas que realmente quieres tenerlas y por ciertas cosas de la vida no las podés tener cerca. Y como dije al principio, las únicas personas que realmente... O sea, me conocen y sabes lo que yo siento, lo que yo pienso y... Shakira, ¿vos crees que a veces la amargura que llegas a tener en momentos que dicen, ¿por qué ella es tan dura, por qué es tan todo? ¿Es por todo lo que has vivido en tu vida que lógicamente se nota que no ha sido fácil tu vida? He aprendido muchas cosas a lo largo, he conocido gente buena, gente mala, gente que yo pensaba que me quería y que se acercaba por mi amistad, y nunca fue así. Por eso es que yo no tengo amistades, solamente es lo único que me mantiene parada, presente. Es mi familia y mi hijo. Shakira, queremos ponerte contenta, queremos ponerte contenta también, porque si bien a tu hijo le encanta verla contenta, le gusta verla con éxito, todo... Yo le quiero dar la bienvenida ahora sí, y acercarme un ratito por lo menos para... para agradecerte por estar con nosotros, y además...